¿Sabías que Barbie fue vendida en Japón, pero no pudo superar las ventas de su competencia nipona? Hoy te hablaré de Lika-chan, la muñeca japonesa que venció a Barbie. ¡Hola a todos! Y sean bienvenidos a Anime Memorias, una sección donde te platico de series de anime que estarán por siempre en nuestra memoria, o que si no has visto aún, podrás enterarte de qué tratan. Para esta ocasión, te traigo el anime de Superdoll Lika-chan, una aventura de 52 episodios donde veremos persecuciones alocadas, amores platónicos y secuestros infantiles. Muchos secuestros infantiles. Su clasificación es PG, así que la puede ver todo el mundo. Pero te recomiendo un poco de discreción verbal, pues aunque el anime tiene un diseño precioso y una temática inocente, la palabra más mencionada es... ¡Idiota! ¡Idiotas! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Fíjate por dónde anda! ¡Lo siento! Entre otros insultos. Antes de comenzar, quiero agradecer al grupo de Isamulam, quienes recopilaron la serie completa y ayudaron a recuperar los audios de este programa para el lenguaje en español latino, portugués y otros idiomas. Gracias a ellos, podemos ver la serie aquí mismo en YouTube. Si te interesa verla, con gusto te comparto los links del anime en la descripción. Y también quiero agradecer a Selina Kyle, quien fue la que recomendó este anime para el resumen. Ahora, comencemos con un poco de historia. En el año de 1959, Ruth Handler, una empresaria americana, creó una muñeca de plástico con la forma de una mujer adulta. La compañía Mattel, fundada por Ruth, su esposo Elliot y un tercer asociado llamado Harold, la vendieron a todo lo largo del país, dominando ventas de juguetes y desplazando las rechonchas muñecas con forma de bebé que habían sido la norma en el mercado. La muñeca de Mattel, nombrada Barbie en honor a la hija de Ruth, fue exportada a múltiples países, causando un frenesí de adquisición entre las niñas de la época. A la compañía le fue tan bien que abrió montones de fábricas a lo largo del mundo, llegando incluso a Japón. Durante la década de los 60's, Mattel distribuyó a través de la compañía Takara sus muñecas y complementos. Pero los directores de la manufacturera nipona sentían que esta muñeca rubia era linda, pero no tan linda. Así que redondeando su cabeza, aumentando el tamaño de sus ojos, encogiendo su sonrisa, recortando su altura y su edad, crearon a Lika Chan. Esta niña de 11 años, con toda una biografía de trasfondo, cautivó a las niñas japonesas, quienes no dudaban en comprarla por encima de la muñeca rubia de Mattel. Eventualmente, la compañía americana retiraría sus fábricas del suelo nipón, pues la popularidad de Lika Chan era abrumadora. Al igual que su contraparte americana, Lika pasó por todo tipo de profesiones, estilos y amigos. Y como no podía faltar, eventualmente tuvo sus películas. Lo que nos lleva al año de 1998. La misma compañía que fabricaba las muñecas, Takara Company, ordenó la producción de un anime de 52 episodios llamado Super Doll Lika Chan. Como la muñeca era todo un monstruo de ventas, Takara no se fue con rodeos, y para la dirección contrataron a Gizamburo Sugi. Conocido por dirigir obras como Dororo, Nine, Ginga Tetsudo no Yoru, la película y el anime de Street Fighter 2, y hasta el remake de Super Campeones. Un amplio rango de trabajo tiene este increíble director. Así que naturalmente, Takara pagó por sus servicios y por los del estudio Madhouse, quienes animaron las aventuras de Lika y sus amigos. En la tranquila ciudad de Osura, vive Lika, una niña de 11 años que va en quinto de primaria en el Instituto Santa Teresita. Ella vive junto con su abuela Nanae y su mamá Orie. Lika va a la escuela, juega con sus amigos, reza mucho y practica el piano. Su vida es tranquila y normal, pero como podemos imaginar, esto cambiará muy pronto. Un día, preocupada por ir tarde a la escuela, la pequeña Lika le urge a su abuela que le dé su almuerzo, pues se irá de excursión al museo junto con toda la clase. La abuela le entrega la comida, junto con una pulsera bastante peculiar, pidiéndole que por nada del mundo se la vaya a quitar. A Lika le parece muy bonita, así que decide hacerle caso a su abuelita. La niña se retira, pero tanto su madre como su abuela se quedan solas, viéndose consternadas. Aquella excursión que irá a ver es sobre una civilización llamada Fantoshí, y eso no trae nada bueno consigo. Lika llega con sus amigos y sube un autobús directo al museo, donde el dueño los recibe junto con dos científicos que dividen al grupo en niños y niñas. La mujer se lleva a las niñas, y el hombre a los niños. Sin mucho interés por el aprendizaje, Dai, uno de los amigos de Lika, la convence de explorar el museo por su cuenta. Los dos se van a ver una exhibición privada con reliquias de la cultura Fantoshí, pero son sorprendidos por un joven entusiasta de la arqueología llamado Rui. Él les explica que entre todas las reliquias hay una muy especial. Son antiguos escuderos de la princesa. Se dice que la civilización Fantoshí era una civilización donde reinaban los sueños. Alguien afirma que era una tierra de muñecas. En ese reino maravilloso existían unos caballeros llamados escuderos de la muñeca. ¿Y cómo sabe tanto este joven? Yo estoy estudiando en la universidad, chicos. Al verla ahora, Rui se despide de los niños, dejando a Lika sorprendida por su pasión sobre la historia. Es genial. ¿Qué? ¿Quién? Genial. Encantador. Demasiado sorprendida. Mientras tanto, la mujer le urge a las niñas que crucen por el portal. ¿Dónde estará ella? ¡A traviesa! ¡Vamos! Que las lleva a un laberinto encantado, donde les dice que aquella niña que logre salir del laberinto primero será nombrada la princesa de la Tierra. Emocionada por ser una princesa, Sumire, la mejor amiga de Lika, busca con entusiasmo la salida del laberinto. Por otro lado, el científico que se llevó a los niños los durmió a todos, usando el mágico poder de hablar sobre las matemáticas. Uno menos tres cuartos, cinco quintos menos uno, dos segundos menos dos segundos, un décimo más dos... Hasta el intelectual amigo de Lika, Tomonori, cae bajo su poder. Este hombre se percata que Lika y Dai no están con un grupo, así que le dice a la niña que se vaya al portal, mientras que Dai lo duerme hablándole de aritmética. Sumire se reencuentra con Lika, y ambas, junto con el resto de la clase, corren a la salida del laberinto. ¡Ya están todas aquí! ¡Vayan a la salida para elegir la princesa! ¡Corran! Todas las niñas se apresuran a salir, pero la única que logra cruzar es Lika. Así que siendo separada del resto del grupo, es visitada por una araña gigante, que muy amablemente le dice que tiene que acompañarlo. ¡Ahora tú vas a venir conmigo, por favor! ¡Oh! Así hasta olvidas que es una araña gigante. A Lika la atrapa con su telaraña. La pulsera que le regalaron comienza a brillar, alertando a su abuela. La mujer corre hasta un cuarto donde tiene una caja con muñecas, y convocando un hechizo mágico, una de ellas adquiere vida. La muñeca sale volando, y llega hasta donde está la araña. La dama protectora cambia de ropa y de tamaño, y empuñando un poderoso talismán en forma de yo-yo, le cercena las patas a la araña, rescatando a la niña. Yo soy la dama protectora de Lika, y no dejaré que nada le suceda a la princesa. ¡Maldisco! Muy bien, me rendiré por ahora. Una muy confundida Lika regresa con sus amigos, y sin dar mucha importancia al secuestro de la clase entera, los niños terminan su viaje. De acuerdo, niños, vamos a almorzar en la sala de descanso. ¡Sí, almuerzo! A partir de ese día, a Lika le pasarán cosas muy extrañas, pero ella no puede dejar de pensar en el joven que conoció, llegando a verlo incluso dentro de sus sueños, fantaseando todo el tiempo con él. Como Lika vive en una casa enorme, su mamá decide rentar uno de los cuartos que tienen. Y quien lo renta, resulta ser el mismísimo Rui. ¿Y él se llama Rui? Sí, se llama Rui, hasta hiji llama. Cuéntame, ¿cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Está estudiando arqueología en la universidad. Y es muy apuesto. Interesados en el misterioso muchacho, Lika, Sumire y Dai entran sin permiso a su cuarto, donde ven que colecciona muñecas de todo el mundo. Dai ahí se da cuenta de lo encantada que está Lika con Rui, así que empieza a sentirse un poco... incómodo. Rui, 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 ¿qué tiene de especial? De todos modos, yo no entiendo. Tras abrirle su casa a Rui, la familia de Lika le pregunta sobre su vida, y él habla de que estudia arqueología en la universidad, específicamente la cultura fantashí. Escuchar aquello pone más nerviosas a las mujeres, quienes aconsejan a Lika no convivir con él. Pero, si el consejo hubiera sido no convivir con él por ser un adulto totalmente desconocido, se habrían ahorrado muchos problemas en el futuro. Problemas que traen consigo los malos. Los científicos que secuestraron a Lika y sus amigos se llaman Poon y Guaya. Y este par de hermanos resultan no solo no ser científicos, sino los ayudantes del maligno Scarcroft, aquel arácnido hombre que trató de robarse a Lika. Los hermanos harán de todo para llevarse a la niña. Estudiarán cocina, repararán casas, robarán palomas, cambiarán de especie, y hasta se harán detectives privados. Lo que les ayuda a recolectar información para su jefe, quien también hará de todo para robarse a Lika. Se transformará en murciélago, en árbol, en policía, en pelota gigante, en abeja, y lo más difícil de todo, en doctor. Todo con el fin de regresar a la niña a la Tierra de las Muñecas y así satisfacer a su misterioso amo. Entonces, deseprisa, es asunto de vida o muerte para la Tierra de las Muñecas. Sí, majestad. Tengo que raptar a la princesa Lika inmediatamente. Pero, ¿por qué le interesa en Lika? ¿Por qué llamarla princesa? Pues, esto es porque sencillamente Lika es una princesa, solo que ella no lo sabe. Su abuela Nanae fue la reina del mundo de las muñecas y su hija Ori la princesa. Pero ambas tuvieron que huir de las garras de un maligno ser, el cual manda a Skarkro y sus secuaces para que traigan de vuelta a la familia real. Desconociendo el interés que tienen los malos en ella, Lika se enfoca poco en su seguridad y mucho en Rui. Su enamoramiento incluso la orilla a practicar esoterismo. Así que convence a su amiga Sumire de hacer magia con ella. Bajo la luz de la luna, las niñas montan un hechizo nocturno. Lika pide enamorar a Rui, mientras que Sumire pide enamorar a Dai. Cuando los rufianes dan con las niñas y secuestran a Lika, su pulsera mágica se vuelve a activar, alertando a la abuela Nanae, quien mucho más cansada que la última ocasión, invoca a la dama protectora. La dama corre a socorrer a Lika, pero es incapaz de rescatarla, pues Nanae se siente débil y al estar conectadas, si la abuela no tiene energía, la muñeca tampoco. Afortunadamente, Rui ahuyenta a Skarkro, quien se retira junto con sus secuaces. Quedando todos a salvo, excepto la abuela de Lika, quien ha terminado enferma debido al uso excesivo de sus poderes invocadores, por lo que le hablan a un doctor. Mi consejo es que no caminen mucho, debe cuidarse. Oíste bien lo que dijo el doctor, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Pues nadie se preocupó, por lo que la abuela, a costa de su energía, invoca a la dama protectora cada vez que Lika está en peligro. Lo cual, como ya habrán visto, es muy seguido. Así que su salud va empeorando y necesitan medicina que pueda ayudarla. Tanto Orié como Lika se dan cuenta que Rui, como muchos otros jóvenes universitarios, tiene una gran cantidad de... medicina. ¿Rui tiene hierba? No puede ser. Sí, sí puede ser. Rui tiene hierba. Pero hierba doll, una extraña planta que solo crece en el reino de las muñecas. La planta posee poderes curativos, así que Lika le pide un poco de hierba a Rui y él, como adulto responsable, se niega. Buena idea. Pero tras rogarle intensamente, Rui se la da. Mala idea. Lika le hace un té a su abuela y ésta, al tomarlo, se mejora. Yo sabía que tu hierba tenía componentes mágicos, Rui. Gracias, hijo, por la hierba. ¡Qué buen está! Ya sin la presencia de Lika o el efecto enervante de la hierba, las mujeres vuelven a hablar. Lo que me intriga es ese joven Rui. ¿Cómo es que él puede tener esa hierba medicinal? ¿Quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Las señoras piensan que Rui, al conocer sobre la cultura fantochí, al tener plantas provenientes del reino de las muñecas y al poseer un libro antiguo que describe aquella cultura, él no puede ser un simple humano. Y seguramente es parte del grupo de malos que quieren robarse a Lika. Así que Nanae y Orie discuten sobre qué sería mejor, correrlo de la casa o mantenerlo cerca para observarlo. Bueno, se ahorrarían muchas dudas con preguntarle. ¡Pregúntale! Lo que ellas no saben es que Rui obtuvo esa hierba por parte de su abuelo, el autor del diario en el que relata su encuentro con una mujer que Nanae conoce de toda la vida. Abuelo, ¿crees que podría ser cierto que la dama que conociste fuera de la cultura fantochí? Gracias a su abuelo, Rui se interesó en la cultura fantochí, una civilización que vivía en un mundo mágico llamado la Tierra de las Muñecas. Y él se enteró de su existencia por una misteriosa mujer llamada Yae. Esta dama visitó hace muchos años al abuelo de Rui en su taller, donde construía justamente muñecas. Yae quedó maravillada con sus creaciones y a partir de ahí nació una romántica relación. Sin embargo, ella le confiesa un día que debe de marcharse. Tengo que regresar a mi propia tierra, la Tierra de las Muñecas. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Te volveré a ver algún día? No. Adiós para siempre. Tras desaparecer, la mujer le deja como recuerdo al abuelo de Rui la hierba mágica y una pulsera azul, bastante parecida a la que porta Lika. Desde que Rui nota la frecuencia con la que Lika es secuestrada y como siempre aparece para rescatarla la dama protectora, comienza a unir los puntos de todo el misterio sobre la cultura fantochí. Yo lo adiviné. Esa es la pulsera de la cultura fantochí. Durante su investigación, aprende que la pulsera de Lika es uno de tres amuletos que sirve para invocar a unos guerreros especiales llamados escuderos de la princesa. Cuando un miembro de la familia real estuviera en peligro, estas pulseras emitirían luz que alertaría al trono. Con la ayuda de los talismanes, los escuderos cobran vida y pueden rescatar a la familia real de cualquier problema. Por lo que la familia Kayama, sin duda, es parte de la realeza. Sabiendo todo lo que el joven ha aprendido por su cuenta, Nanae decide contarle la verdad. Ella guarda en su cuarto a los tres escuderos, pero solo tiene el amuleto y la pulsera de la dama protectora. Por ello, es la única que invoca cuando hay problemas. No posee la habilidad ni el poder para invocar ni al caballero protector Isamu ni a la dama protectora Isumi. Además, le confiesa que la misteriosa mujer que conoció el abuelo de Rui resulta ser Ella es mi hermana gemela. ¿Qué cosa? Y ahora ella se ha convertido en la reina de la tierra de las muñecas. Y para desgracia de todos, es malvada. Mi hermana fue poseída por Debur. Debur es un malvado que habita en el reino de las muñecas. Mi hermana era amable y encantadora, pero luego de ser poseída por Debur se convirtió en alguien completamente distinto. Ahora tiene un castillo de perversidad. Ella ha sido quien ha ordenado los secuestros crónicos de Lika y al ver que Scarcro, Poole y Guaya son incapaces de cumplir su labor, ella misma invoca su fuerza mágica en el mundo de los humanos, a veces con tormentas, otras veces con remolinos, pero siempre de una forma aterradora y desesperada. ¡La arrastaré! Por el bien de la cultura fantoshí, Rui decide buscar aquella pulsera mágica, así que acompañado por los amigos de Lika van al estudio de su abuelo y buscan de pies a cabeza todo el lugar. Y de entre todos ellos es Dai el que termina encontrando la pulsera. Como Rui sabe que esa pulsera es un tesoro de la familia real, se la da de vuelta a la abuela Nanae, trayendo un poco de esperanza para proteger a su nieta. Pero esta sensación de seguridad se desvanece cuando Scarcro, Poole y Guaya logran robarse la pulsera. El mago se coloca la pulsera y la activa, así que la reina Yae rápidamente invoca al escudero Isamu. ¡Pareso perece Brune Brunei! ¡Pareso perece Brune Brunei! El escudero despierta y aparece frente a la dama protectora. Parece que tendré que luchar contra ti y dama protectora. ¡Es absurdo! Eres uno de los escuderos que protege la tierra de las muñecas. También es nuestro deber proteger a quien porte la pulsera y tú lo sabes. Isamu y la dama protectora inician su lucha. Pero el objetivo de recuperar a Isamu fue cumplido, así que Yae le ordena regresar. Lika y su familia saben del peligro que supone el robo de la pulsera, de la desventaja en la que se encuentran por no tener otro talismán, del poder que ahora la maligna Yae posee. Pero, como no pueden hacer nada al respecto, siguen viviendo con normalidad, paseando por la calle, yendo de compras, adoptando alienígenas. Lo normal, la vida sigue y eventualmente Lika es invitada por sus amigos a un parque de diversiones, así que acepta, ignorando que acaba de firmar su próximo secuestro. Quedando separada de sus amigos y de la dama protectora, Scarcro roba a la niña. Pero para sorpresa de todos, una nueva dama protectora aparece. ¡Sé la maestra Misato! ¡No! Es la dama Izumi. La guerrera cambia de ropa y usa un bastón mágico para detener a los malos. ¡Maldición! ¿Quién demonios está animando a Izumi? Ni Yae, ni Nanae saben quién es el responsable de activar a la muñeca Izumi, pero tienen un presentimiento. ¿Puede ser que mi padre esté aquí en Osura? El padre de Ori. Mientras tanto, tras haber visto los múltiples secuestros de Lika y cómo ningún adulto hace nada al respecto, sus amigos deciden que suficiente es suficiente y se autonombran los nuevos protectores de Lika. Y ahora en adelante te protegeremos, amiga. Bajo esta promesa, los niños terminan su día en el parque, sin saber que son observados por una misteriosa niña. La misteriosa niña de pelo celeste se llama Katherine y ha sido transferida recientemente al Instituto Santa Teresita. Desde el comienzo, toma una actitud protectora hacia Lika, espantando a sus perseguidores, protegiéndola de peligros viales y siguiéndola de cerca a sus vueltas por la ciudad. Fuerte, ágil y hermosa, rápidamente Katherine se vuelve una niña muy popular y a cada momento en que Lika es perseguida por los malos, ella está ahí, apoyando a la princesa desde las sombras. Gracias a la gargantilla que usa, ella ha sido la responsable de invocar a la dama protectora Izumi, ayudando a balancear la pelea entre Isamu y la dama protectora. ¿Cómo es que una tonta como esa anima a Izumi? El hechizo y el amuleto le fueron pasados por el rey Franz, el esposo de Nanae, quien le pide de favor que proteja a su nieta, mientras él permanece en la tierra de las muñecas. Katherine logra hacer tan bien su trabajo que la reina Yae se ve obligada a tomar medidas drásticas. Ya que Isamu no logra vencer a la dama protectora y se rehúsa a raptar directamente a la princesa, lo desechan como si fuera un pedazo de basura. Por mí volverás a ser un monigote y no te moverás. Mientras que Skarkro, quien no logra de ninguna manera llevarse a Lika a la tierra de las muñecas, lo castigan encerrándolo en una prisión. De sus propias entrañas, la reina Yae extrae un aura maligna que toma la forma de un seductor demonio. Mi hija Misty será quien traiga a la princesa Lika a la tierra de las muñecas. Como Misty es más inteligente y despiadada que Skarkro, rastrea al responsable de invocar a Izumi, descubriendo que esa persona es Katerin. La niña solo tiene en mente el ayudar a Lika y al notar que Rui está tan interesado en el misterio de su reino y del maligno de Burr, lo aconseja. Aunque tú leas mil libros, eso jamás podrá ayudarte, Rui. Lo aconseja muy mal, pero su mensaje queda claro para Rui. Comprendí que no puedo hacer nada sentado en la biblioteca, así que ahora me voy. Muy bien. Convencido que leer libros no lo llevará a nada en la vida, Rui se propone emprender un viaje a África, pero no sin antes ayudar a Lika y su familia a recuperar los tres escuderos mágicos. Como Misty es una enorme amenaza y el pobre de Isamu fue tirado a la basura, la dama protectora le propone a la abuela Nanae regresar al reino de las muñecas para salvar al caballero. Nanae se lo permite y tras escapar de múltiples trampas, Isamu es rescatado. Isamu, contigo otra vez aquí. Los tenemos juntos otra vez. Los tres escuderos vuelven a estar bajo la posesión de la familia Kayama, por lo que Rui le pide permiso a la abuela de estudiar el amuleto antes de partir. El joven descubre el hechizo mágico para activar al caballero Isamu y le encomienda a Dai la pulsera al arma. Quiero que cuides de Lika mientras yo no me encuentre cerca. Sí, de acuerdo. ¡Sas! ¡Ahora soy un niño más fuerte! ¡Sas de verdad! De ahora en adelante, Lika podrá ser protegida por su amigo Dai y por Katherine. Sin embargo, sabiendo que el peligro los acosa constantemente, la abuela Nanae le enseña a Lika el conjuro para que sea ella quien a partir de este momento invoque a la dama protectora. Recita el conjuro. ¡Tururo Cororo! ¡Tururo Cororo! Pero los planes no salen siempre como uno espera. ¡Oh, escandalosos! ¡Qué fastidio! Ahora mismo los llevaré a todos. A todos sin excepción. ¿Qué vamos a hacer? ¡Yo llamaré a la protectora! ¡Tururo Cororo Tureiro Cureira! ¡Tururo Cororo Tureiro Cureira! ¡Eso para nada sirve! Siendo atrapados en una ilusión del malvado escárcro, los niños son auxiliados por Izumi, a quien Lika le pregunta por qué su invocación no sirvió. Mira, tu conjuro no es lo suficientemente fuerte para alcanzar a la protectora. ¡Ah! No te preocupes, por ahora yo seré tu dama protectora. Con el apoyo de Izumi, los demás escuderos, de su familia y de todos sus amigos, Lika recupera la confianza en sí misma y en el camino encuentra dos aliados más, Pul y Guaya. Este par de hermanos en el pasado habían tratado de acabar con la dama protectora de todas las formas posibles, usando métodos mágicos, usando métodos realistas, ¡Arróllala! Siendo religiosos y hasta siendo amigables, pero nada daba resultado. Y quizá no porque fueran un par de ¡Imbéciles! como tanto les decía su jefe, sino porque ninguno de ellos es malo realmente. Pul y Guaya también vienen de la tierra de las muñecas y ellos aman su reino. Así que para protegerlo, se unen al mago Scarcro, quien antes de que Debur apareciera, era un fervoroso sirviente de la corona real. Ignorando que la reina Yae había sido poseída por el maligno demonio Debur, estos tres son engañados para seguir las órdenes de su reina. Y aunque les resultaba extraño cómo se comportaba de una manera tan cruel, no cuestionaban su mensaje. A menos que corone a Lyca, esta tierra estará congelada por siempre. El tiempo es limitado para mí, tengo que traer a Lyca a la tierra de las muñecas y tiene que ser ya. Trae a Lyca sin fallas o no reinará. ¡Majestad! A pesar de ello, durante una crítica batalla entre la dama protectora y Scarcro, esta hace dudar al mago sobre sus principios y las intenciones de la reina malvada. Debur poseyó a Majestad Jaé y ha estado dominando la tierra de las muñecas, por eso trata de secuestrar a la princesa. ¿Has entendido eso? Su majestad poseída por Debur, ¿o no? ¡No! Estoy segura que tú siempre has pensado en el bienestar de la familia real. Scarcro no puede cargar con la culpa de haber atentado contra la verdadera familia real, así que confronta a la reina. ¿Y qué? ¡Adiós para siempre! ¡Scarcro! ¡Adiós! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Hey, Mookie! Tras no necesitarlo más, Scarcro queda confinado en una prisión donde su magia se vuelve inútil, dejando a Puli y a Guaya abandonados en osura, sin saber nada de su paradero ni saber qué hacer. Los hermanos comienzan a recibir órdenes directamente de la reina, pero tras hablar con la abuela Nanae, se enteran de la realidad. Su majestad está poseída por Debur y nos ha manipulado. ¡Perdónenos, por favor! Así que buscando redimirse, se ponen a disposición de Lika como sus nuevos guardaespaldas. ¡Mira! Guaya guardaespaldas de la princesa Lika Kayama. ¡Pul! Y aunque no son los mejores protectores, lo compensan con mucho entusiasmo para servir. Así que Puli y Guaya son adoptados por la familia Kayama y en agradecimiento ayudan cocinando, limpiando y protegiendo a Lika. Su maestro les ha enseñado a superar todo tipo de adversidades y aunque su ausencia los tiene preocupados, confían ciegamente en él. ¡Rayos! ¿Qué estará haciendo el maestro Skarkrow en este momento? ¡Ya lo imagino! Él es valiente, nunca se impacienta. Aunque esté en prisión, no se rendirá. Debe estar sereno esperando que lo rescatemos. ¡Sé que es así! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme libre! La gente de la Tierra de las Muñecas tiene una regla muy en claro. ¡Nuga! ¿Compres tiempos compartidos? No. Eh, otra. Está prohibido enamorarse de los humanos. Si me enamorara de un humano no podría regresar jamás a nuestra tierra. Pero la mamá de Lika, Lady Orie, quebrantó esa ley. Al visitar el mundo de los humanos conoce a Pierre, un joven músico que construye cajas musicales. Por la melodía que compone, Orie queda encantada y se enamora instantáneamente. Pero fiel a sus responsabilidades, regresa a la Tierra de las Muñecas, ya que pronto ascenderá al trono. Como su padre estaría dispuesto a permitirle que siguiera su amor. Pero eso significa quebrantar las leyes de nuestro reino. Como Yae había pasado por una situación similar, Nanae la consulta sobre qué es lo mejor para su hija. Yae le dice que es mejor seguir su corazón, pero por si acaso, lo consultará con el gran dios Al. Adentrándose al bosque donde esta entidad reside, Yae regresa, poseída por aquel terrible demonio llamado Debur. Desplegando su pavorosa fuerza, congela el reino entero y obliga a la familia real a escapar al mundo de los humanos. El rey Franz entrega a Ori y a Nanae la valija con los escuderos. Ori eventualmente se encuentra con Pierre y tras explicarle toda la situación, deciden viajar juntos para evitar ser atrapados por los seguidores de Debur, quienes necesitan secuestrar a la mujer para que el demonio pueda poseerla. Sin embargo, ella se entrega a Pierre perdiendo el derecho al trono real, el cual pasa directamente a su hija Lika. La familia de Lika logra hacerse de un espacio en el mundo de los humanos y crían a la princesa sin que sepa nada al respecto sobre su pasado. Pierre decide que encontrará una forma de poder ayudar a su familia. Así que naturalmente se va de viaje por todo el mundo, dejando a su suegra, a su esposa y a su recién nacida solas. Pero no completamente, pues les manda cartas con regularidad y hasta les da cajas musicales con aquella canción que compuso mucho tiempo atrás y que por casualidad se dan cuenta que tiene propiedades mágicas, llegando a anular la magia oscura de Debur. Tras muchos años de viaje, el papá de Lika regresa a la ciudad de Osura y ve el caos en el que su familia se encuentra. Un sensual demonio los acosa, tienen a un desconocido viviendo en la casa, su hija fantasea con hombres mayores. La pesadilla de todo padre. Pero nada de eso lo preocupa tanto como su bloqueo artístico. Él siente que aquella canción que compuso está incompleta y le confiesa a Ori que la canción no la escribió él, sino que le fue entregada por un búho blanco al que considera el dios de la música. Creo que ha bebido demasiado. Me recuerda a Al, un dios de los bosques de la tierra de las muñecas. Al es un dios que controla el destino en nuestra tierra. Como la canción tiene un poder especial y su hija corre un gran peligro, Pierre decide marcharse. Otra vez. Querida, estoy pensando en viajar y unirme a Rui en África. ¿Qué? ¡Hasta pronto! A diferencia de Scarcro, Misty es muy cruel. Sabiendo que el padre de Lika y su amigo Rui la han dejado sola, no pierde la oportunidad para actuar. Su estrategia es ir contra los que la ayudan invocando a los escuderos. De esta forma, consigue separar a Katherine de Lika. La pulsera al arma de Katherine cae durante el secuestro. Izumire, quien sin contar con aptitudes de combate, toma su puesto. Y se vuelve la nueva invocadora de la dama protectora Izumi. Los tres escuderos pelean en comunión contra el demonio, pero su poder no es suficiente. La dama protectora duda que sea capaz de seguir protegiendo a la princesa. Así que con el permiso de la abuela Nanae, se va al bosque de Al, donde pide al espíritu que le brinde el poder para proteger la tierra de las muñecas y el espíritu se lo concede. La dama protectora finalmente vence a la mujer demonio. Así que Debur, harto de tanto fracaso, reabsorbe a Misty, desapareciéndola del mundo. Como el monstruo ya ha perdido mucho tiempo, no se va con rodeos y hace que Lika, a través de sus sueños, vea cómo desaparece Rui al encontrarse un escudo mágico y cómo rapta a su papá. La vida de tu padre está en mis manos. Si tú quieres salvarlo, tendrás que venir hasta aquí sola. Si lo comentas con alguien, tu padre morirá en el acto. Estaré esperándote. Lika queda aterrada ante la amenaza de Debur, pero el amor que le tiene a su papá es mayor que el miedo, así que accede al trato. Vendré por ti mañana al anochecer. Me encontrarás aquí. Sus amigos, que lo observaban en secreto, se enteran del plan de Lika. ¿Por qué no nos vamos para la tierra de las muñecas antes de que Debur lo haga? Todos nosotros juntos. ¡Sí! Así que a la mañana siguiente, la princesa escucha el plan de sus amigos. Sabemos lo que le ocurrió a tu padre. Así que decidimos ir todos juntos a rescatar a tu padre, Lika. Es un sitio muy peligroso. Pero no hay de qué preocuparse, pues tienen a los escuderos y el poder de la amistad de su lado. Y Dai trae una pistola. ¡Muchas gracias! Los tres niños invocan a sus escuderos, que se los llevan al reino de las muñecas. ¡Oh, me han dejado! ¡Se olvidaron de mí! ¡Todos nosotros juntos! ¡Sí! Esa promesa no duró mucho. Desesperado, va a contarle a la mamá y a la abuela de Lika lo que ocurrió. Las mujeres agradecen la información y se van. Pero sin él. Así que Tomo se queda con Pull y Guaya. Si nosotros no vamos, la probabilidad de que nuestros amigos caigan en peligro son estas. Como el único que sabe de matemáticas aquí es Tomonori, los hermanos aceptan. Así que se van al mundo de las muñecas. Mientras tanto, Lika y sus amigos son dejados por los escuderos en la ciudad real, donde ven cómo todos los habitantes han sido petrificados. Al explorar la ciudad, los niños se separan y son perseguidos por los esbirros de Debur, que logran capturar a Lika. ¡Oh, niño protectora! Con la ayuda de un escudo mágico, el silencioso caballero desaparece los monstruos y se lleva a Lika junto con sus amigos a un sitio seguro. Oiga usted, ¿está seguro de que no es una trampa? ¿Que cuando entremos... ¡Aaah! ¿Seguro que no tiene algo en mente? No. Las dudas de Dye se dispersan cuando es Katherine a quien encuentran en la casa. ¡Qué bueno verte! Estaba confinada a otra dimensión. Mira hasta que él me rescató de allí. ¡Ve ese escudo en el sueño que tuve! Hola, Lika. Rui, gracias al escudo, pudo llegar al mundo de las muñecas, donde rescató a Katherine. Tras la explicación, frente a ellos aparece Lady Orie y la abuela Nanai, quienes horas atrás habían pedido la ayuda del dios Al. El espíritu las lleva donde la pequeña princesa está, entregando su mensaje. Estoy segura de que el poderoso Al espera que esta tierra sea reino de paz. Pero la paz está lejos de ser alcanzada, pues Debur libera a Scargill y lo convence de servirle nuevamente a cambio de hacerlo el más poderoso de todos los magos. ¿qué dices? ¿Vas a servirme? Pues yo deseo un enorme poder. ¿Enorme poder? Sí, suficientemente fuerte para destruirlo. No, Scarcrow, soy un patriota. Y no tengo ningún deseo de servirle. Dijiste que deseabas poder. Ahora tu deseo será concedido. Asombrado con su nuevo dominio arcano, Scarcrow destruye el castillo de Debur, quien lo tienta con más poder. Si vences a los escuderos, podrás convertirte en el rey de la magia, el más poderoso de todos en la tierra de las muñecas. Si bien a Scarcrow no desea servirle al demonio, sí es seducido por tener más poder. Así que el malvado espíritu le regala un dragón y toma control de su mente. Así que se va a pelear contra los escuderos. Puli y Guaya ven como su maestro está bajo las garras del demonio Debur, así que tras demostrarle su cariño y lealtad, llegan a su lado, rompiendo en lágrimas y deshaciendo el hechizo bajo el que el mago se encontraba. El poder de los escuderos se fusiona y dan a la dama protectora la fuerza suficiente para acabar con el dragón Scarcrow. Como acto de reivindicación, Scarcrow se ofrece para rescatar al papá de Lika, quien sigue prisionero en el castillo. Yo también quiero liberarlo, señor Scarcrow, por favor, ayúdeme. Y fiel a su naturaleza de tomar malas decisiones, ya, ¿qué rayos? ¡Iremos todos juntos! ¡No, Supergiorgio! ¡Perfecto! Entonces todos síganme. Se adentran al castillo. En poco tiempo, dan con la celda de pie, liberándolo de su encierro. Siendo perseguidos por los guardias del castillo, el grupo se resguarda en un cuarto con un piano. Y por más que intentan bloquear las puertas del salón, unos enormes tentáculos surgen del suelo y capturan a Lika, llevándola hasta donde la aún poseída ya se encuentra. Durante ese momento crítico, el búho Al se le presenta a Pierre y liberando su mente de toda distracción, lo hace interpretar la canción que tanto había morado en sus pensamientos. Finalmente, Debur desaloja el cuerpo de la reina Yae y desaparece. Por fin Debur ha salido de Yae. ¿Dónde estoy? Yae, Nanae, hermana querida. En un último intento desesperado por hacerse de la tierra de las muñecas, Debur toma forma de un dragón gigante. Skarkull, Rui, los amigos de Lika y los tres escuderos unen sus fuerzas para pelear contra el dragón. La dama protectora cambia de forma y los escuderos la respaldan fusionando sus fuerzas en un rayo cegador que cubre todo el cielo. Aquella ola de luz muestra al poderoso Dios Al, quien con su iluminada presencia borra de Bur del horizonte. Después de permanecer tantos años bajo la oscuridad, finalmente los cielos se abren colando la cálida luz del sol. ¡Chicos, miren eso! El sol baña cada rincón del reino, el castillo se ilumina y sus habitantes recobran la vida. Los escuderos bajan del cielo y son recibidos por la familia real. Han salvado nuestra tierra de las muñecas de ese mundo lleno de odio y terror. Muchas gracias. El abuelo Franz al fin es liberado del bosque mágico y aparece frente a su familia, quien los recibe de brazos abiertos. Así como Scargrove, es bienvenido por sus fieles alumnos quienes lloran de alivio por su regreso. ¡Ya, padre, idiotas! ¡No ven que me están estrangulando! Tras la feroz batalla, la familia del Ica decide que es momento de coronarla. Ica regirá la tierra de las muñecas como su nueva reina. Estos habitantes están esperando que sea su reina. Nosotros pertenecemos al mundo y tú perteneces aquí a la tierra de las muñecas. ¡Cumpliré con mi deber de ser reina! Así que como último acto de amistad, la acompañan en su coronación, donde todos quedan encantados de verla. La princesa Ica luce preciosa. ¡Qué reina tan linda es nuestra pequeña Ica! Dai queda especialmente impresionado por el porte de su amiga, a quien seriamente ve desde lejos. En el nombre de al dios de la tierra de las muñecas, yo corono a Ica Kayama como reina de nuestra tierra. Una ola de aplausos envuelve el salón y en medio de ese barullo, sus amigos se retiran discretamente. Podría ser la última vez que veamos a Ica. Deberíamos al menos decirle adiós. ¡Es tanto! En un momento tan triste como este, es mejor desaparecer sin ser notado. Bien, entonces dénse la mano. Buena suerte, Ica. Adiós. Rui, que sostiene su escudo mágico, se lleva de regreso a Osura a los niños. Ellos regresan justo el día en el que habían partido, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero al llegar a su salón de clases, contemplan aquel asiento vacío que Ica no usará más. ¿Qué le pasaría a la señorita Kayama? Bueno, Ica, te ve esta arena. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Ica, no, yo, ah. Llega tarde, señorita Kayama. Lo siento, hermana Shaki. Ica le sonríe a sus amigos y más tarde les explica que le han dado permiso de seguir asistiendo a la escuela y convivir con ellos. Yo me alegraba de haberme desprendido para siempre de ti, Ica. Pero, sin poder mantener su fachada seria, Dai corre de alegría por su amiga. Ica ha regresado. ¡Yopi! ¡Espera! ¡Qué bien! Escarcrow reabre su agencia de investigación junto a Puli Guaya. El padre de Ica regresa con Ori, Rui vuelve a la universidad y Ica recupera aquellos preciosos días junto con sus amigos bajo la protección de los fieles escuderos, quienes guiándolos con su hermosa estela de colores hacia un cielo eternamente azul, la historia termina. Muchas gracias por haber llegado al final del resumen. Esta historia es bastante linda y fuera de bromas, te deja una cálida sensación de nostalgia sobre aquellos días en que pasar el rato con tus amigos de la escuela, hacer la tarea, ayudar a tus papás o pasar la tarde frente a la televisión eran tu mundo entero y podías sentir que nada te faltaba en él. En pocas palabras, un anime como este, especialmente tras retomarlo como un adulto, te hace valorar tu niñez y recordar aquellos momentos especiales. Habla mucho, ¡apártese! Ok, ok, ya sé que duró demasiado el video, ya lo sé. El único fin de producir una serie animada para la muñeca Lika fue el de mejorar sus ventas, pero gracias a esta decisión de marketing, obtuvimos un anime con una historia tierna, original y con muchas lecciones de vida. Lecciones como que el amor de tu familia y amigos no tiene precio, el valor para superar nuestros miedos está en nosotros mismos o que confiar en extraños puede terminar en un secuestro. Muchas lecciones, pero también muchas dudas. Así que hoy te pregunto, si tus amigos se fueran a salvar el mundo pero tú no tienes poderes, ¿qué aprenderías para ayudarlos? ¿Qué aplicaremos monociclo? Bueno, tu monorilla decidió. ¿Qué hay de ti? Tu respuesta la esperaré en los comentarios. Y si te gustó el video, agradecería que te suscribieras y lo compartieras con alguien a quien también le pudiera gustar. Así, pueden hablar de cómo si tu hija fantasea sobre casarse con hombres mayores, quizás debas hablar seriamente con ella. ¡Hasta la próxima! Matané. ¿No lo entiendes? ¿Ves este sombrero? Soy la señora Nesbitt. ¡Contrólate, vos! Perdón, tienes razón, estoy un poco deprimido, eso es todo.